Bueno, me afeité como el pico, weón Ya, ¿sabes qué? Te quiero decir algo Ayer estaba súper como mal de ánimo Entonces el vlog de ayer fue una caca, weón Literalmente fue una caca Porque además estaba todo complejado Mira, te voy a mostrar mi acné Si se dan cuenta, yo mis fotos de Instagram no las subo con filtro Porque, weón, esta es mi piel real Este soy yo real No quiero mostrarles algo falso O sea, esta es mi piel, weón Hoy estás más suelta, weón Estoy envejeciendo Bueno, sigo en la pieza normal Ya, yo varias horas acá Y, weón, primero tenía que salir No salí, weón Fracasé en mi salida de hoy Es que, weón, hace como entre invierno, weón Camináis por el sol, hace mucho calor Y camináis por el frío y hace mucho frío Entonces, no estoy pasos, cambios, weón Me puedo resfriar Y, weón, ¿sabes qué? Estaba pensando Aunque tenía Apple TV+, tengo Disney+, tengo Amazon Prime Y tengo Netflix Y estaba pensando en contratar Paramount+, porque quería ver a Icarly Y, weón, ¿sabes qué? Llegué a una conclusión bien seria No, y aparte tengo Spotify, weón Que esa ya es como otro cuento aparte, sí Resulta que me puse a pensar que estos, weón Como que estamos pagando una nueva televisión privada Aparte del cable, weón Como, es como angustiante que en verdad ahora Todas nuestras series favoritas estén como en canales diferentes Y que en todos estos canales tengamos que pagar caletas O sea, como, creo que el más barato es Apple TV+, si no me equivoco Y, bueno, creo que me voy a quedar con Apple TV+, y Netflix Estoy pensando seriamente porque Ya estoy cansado, como ¿Cómo voy a tener que pagar tantos servicios de streaming? Y al final como que, ¿pa' qué, weón? Como, ¿cuál es la necesidad? Como, ni siquiera estoy viendo serie en este minuto Y, no, igual a veces como que pasa que ¡Oy! ¿Qué me pasó acá, weón? Y hoy día les debo reconocer que grabé en el supermercado No, no grabé en el supermercado Y estoy tan arrepentido de eso Pero igual, ¿compré? ¿Qué compré? Compré un jugo ¿Qué más? ¿Qué me iba a hacer en el supermercado aparte de comprar ese jugo? Nada, puñatita Llegué, compré el jugo y lo pagué ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Por qué están viendo este video, sinceramente? Tengo 21, weón ¿Cómo me atrevo a decir que mi piel ya está más suelta y que estoy envejeciendo, weón? Como si tuviera 30 Ya, pero, weón, que eso Ayer estaba como el hoyo, weón Y ya hoy día estoy mejor Estoy pensando como qué cosas no voy a subir al canal Porque, en verdad, creo que Quiero empezar a subir como más cosas como actuando igual Como contando un poco de mi vida, weona Porque, en verdad, considero que mi vida es súper interesante ¡Qué rica el agua! ¿Se han puesto a pensar que El agua de llave? ¿Habrán ratones nadando en el... ¿Dónde está el agua de llave? Mira, es como una línea para acá Se me deformó el cerebro ¿Estáis puestos a pensar la buena calidad que es la luz del refrigerador? Como, en volada Voy a empezar a hacer mis videos acá, weón ¡Oh, weón! Te tengo que contar una wea Weón, resulta que yo, muy estúpido El otro día como que dije Ok, voy a subir en TikTok Porque para los que no saben Sudo video a TikTok, ¿ya? ¡No me culpen! Ya, pero, weón Hablando en serio Creo que estos weones están dominando mi bolsillo, weona Y yo no lo voy a tolerar Te voy a demandar Rota, sí, te voy a demandar Porque a mí nadie me viene a tratar así Ya, pues, y resulta que Yo el otro día dije ¡Bloquéenme! Y me fueron a bloquear, po, weón Y era broma Y todos me fueron a bloquear a Instagram Y la wea Entonces, como Dije Tuve que subir un TikTok Diciendo como Weón, no me bloqueen Era broma De hecho, aquí tengo el interruptor Si quiero apagarla Weón, la apago Pero, weón Es perfecta O sea Creo que No hay nada más elegante Que la luz del refri Es impresionante La cachada de historias Que he subido Desde que tengo Instagram Entonces no era ni una gracia Oh, weón Me dejé la mea cagada Weón, eh ¿Qué te iba a decir? Bueno Mi día Fue un éxito Weón Comí torta Comí pizza Creo que No puede terminar mejor el día Ya es de noche Empecé el día temprano Bueno Lo más interesante No lo grabé Que fuese ir al supermercado Claro ¿Lo debería haber hecho? Claro que sí Pero fui solo a comprar el jugo Chiquillo En verdad ya no me moleste Fui solo a comprar un jugo ¿Dónde estará Concentrar el agua de llave? ¿Vendrá debajo de tierra? ¿Alguien limpiará Los túneles? Mejor voy a empezar a tomar agua En botella ¿Por qué tomé agua de llave? No lo sé Es que me da vergüenza Sacar esa agua Porque no es mi casa Entonces como Yo vine y tomé agua de llave ¿Y te imaginas Ahí el agua de llave De aquí esta menina? Oh Creo que Cometí un grave error Tomar agua Pero mañana A lo mejor también tenga que ir Así que Eso Bueno Pero sí Tengo que reconocerte Me compré esta galleta Bueno No me están pagando No las voy a mostrar más de esto Pero bueno Son las mejores galletas del mundo Bueno Las dejo en el refri Porque según yo Son mejores del agua Bueno Te amo Gracias a Dios Por crear la comida Y las galletas de vainilla Bueno Te amo Bueno No tomen agua No Sí tomen agua Y cuiden el mar Eso pasa por no saber afeitarse Es que en verdad Como que me sale un poquito pelo Pero No afeito igual Soy un asco Mira me dejé rojo acá 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 Ella Cállate No me respondáis Weón ¿Qué te pasa? Weón No soy garcivo Para Basta Basta De repente me dan taldos Weona ¿Te hay dado cuenta de esa wea? No Este es mi acné Bueno Voy a Desde ahora en adelante Voy a hacer los videos así Hola chicas Entonces eso Oye Espérame Espero no estar grabando en 4K Weona Porque mi teléfono ayer grabó en 4K Y se demoró un montón en subirse el video Dios y Belletto Saludo a María A todo esto María está casada con Dios Con Jesús Y eso Sí Bueno Cuiden el planeta en verdad No tiene nada de malo Proteger el planeta de vez en cuando Ah Y por cierto Ya la próxima semana van a volver los videos normales Sí porque Hartos vlogs he hecho esta semana Pero ya llegando A mi habitación Yo creo que ahí van a empezar los vlogs más normales Como de mi día y un poco más largo Aunque estos vlogs están un poco fome Pero es porque No estoy en mi pieza Y no estando en mi pieza No puedo grabar normalmente Pero ya voy a estar en mi pieza No vos María está casada con José Y José es Jesús Qué rara la Biblia ¿La han leído? Yo no La voy a leer Pero es que es muy larga Además que como que de repente Se nos pone mea machita Pero igual lo entiendo Como entiendo que los tiempos eran diferentes Pero yo creo que Dios se va modernizando Debería salir un nuevo testamento Debería estar como Testamento primera temporada Testamento segunda temporada Y ahora debería venir El testamento tercera temporada Eso Bueno Son buenísimas las galletas Buenas noches Buenas noches